Esto es lo que dijo David Amelech, Hashem, Sileja, Aliyad, Yemineja, Dios es tu sombra junto a tu derecha. ¿Cómo es eso que Dios es tu sombra? Escuchen lo que dice Jajamim, así como la inclinación de una sombra de un objeto está orientada únicamente según los movimientos de aquel objeto, la sombra solamente va a hacer lo que haga el objeto. Dice de la misma manera, es como si el bendito su nombre se conecta para inclinar los mundos de acuerdo con los movimientos y las inclinaciones de los actos del hombre abajo. Es decir, Hashem es tu sombra. ¿Por qué? Porque Hashem se mueve contigo. Si tu movimiento es un movimiento de optimismo, si tú estás esperando cosas buenas, Hashem te va a dar cosas buenas. Si tú estás esperando abundancia, Hashem te va a dar abundancia. Pero si tú estás esperando gente mala, Hashem te va a poner a tu lado a otras cosas. ¿Por qué? Porque Él es tu sombra. Hacia donde tú te muevas, Él se va a mover.